La Cruz Roja Costarricense ya atendió más de 50 incidentes en lo que va de este año en búsquedas en montaña. La institución recomienda mantener la precaución en caso de visitar zonas boscosas y montañosas, preponderantes aquí en la región brunca de Costa Rica. La Cruz Roja Costarricense cuenta con unidades especializadas que atienden este tipo de incidentes, por ende cuentan con conocimientos amplios en materia de mapas, cartografía, navegación nocturna, preparación en aguas rápidas, supervivencia en montaña, rescate vertical y la planificación o trabajo operacional en búsquedas en montaña. La institución brinda una serie de recomendaciones a poner en práctica en zonas boscosas o montañosas, por ejemplo, asesórese sobre las características de los bosques o zonas montañosas donde desea asistir. Esto lo puede hacer con los guardaparques o puestos de la benemérita. Busque dos mapas de la zona y márquele recorrido a efectuar en ambos documentos. Uno se lo lleva usted y el otro se lo deja a alguna persona que pueda entregárselo a las autoridades de búsqueda en caso de extravío. Adjunte otro documento con los datos correctos de los excursionistas como por ejemplo la edad, peso, padecimientos en salud, etc. Anote las características de los bosques o zonas montañosas donde desea asistir. Esto lo puede hacer con los guardaparques o puestos de la cruz roja. Lleve siempre repelente, focos y sus baterías de repuesto, una brújula, fósforo suficientes, confites, dulces, bien sellados para que no le ingresen insectos, algún tipo de toldo de color fuerte y llamativo, ropa adecuada por el tipo de clima. Si se da cuenta que está extraviado, no se mueva más del punto. Aproveche y haga un campamento seguro para que no pueda ser atacado por animales. Utilice un celular conservando batería y lleve una batería de repuesto en caso de necesitar llamar al sistema de emergencia 911. Lleve iluminación aunque el trayecto que realice sea de día. Parte de las recomendaciones para evitar cualquier situación de riesgo.